La gente ha estado desde el primer minuto uno dispuesta a poner todo de su parte y eso creo que es una parte esencial. Aunque esto ha sido una situación nueva, creo que estamos muy acostumbradas a trabajar ante situaciones que no conocemos y creo que una de las cualidades de nuestra profesión es que nos adaptamos mucho y muy bien a cualquier circunstancia. Ha habido unos días en los que ha habido una tasa de ingresos muy superior a la media habitual y entonces, lógicamente, hemos necesitado reforzar la propia plantilla con otros especialistas, compañeros que desde el principio se han mostrado de manera voluntaria a trabajar con nosotros los hemos enterrado en los equipos de una manera rápida, fácil ha sido increíble como se han ido organizando las plantas se han abierto muchísimas plantas muy rápido que es una situación que todo el mundo ha trabajado de una manera más o menos uniforme y esa gente que ha venido de fuera, la verdad es que se ha enterrado de una manera muy natural. También ha sido muy emotivo, también estás más sensible y más vulnerable por todos los miedos, las inseguridades y después yo creo que ves en cada paciente a un amigo tuyo, a un familiar tuyo y eso te hace estar más sensible y más simpática con los pacientes y yo creo que también ha sido la carga emocional un factor muy importante en esta crisis. Ponértela a indumentar y al quitártela también te crea también inseguridad si lo estás haciendo bien, sobre todo al principio también nos dieron un taller que también nos facilitó un poco la información y estar más tranquilas a la hora de poner el material, quitarlo, el cómo desecharlo bueno, todo era nuevo al principio. Era algo que obligaba a que todo el mundo trabajara en una misma línea y entonces yo creo que eso es una lección que hemos aprendido todos todos hemos trabajado en la misma línea y eso al final yo creo que es el éxito un poco de la organización de Bandecilla.